Hola, mi querido gordito, muchísimas gracias. Sobre la mesa, precisamente la pregunta del día. Eso es lo que vamos a tratar. El día de hoy... ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el cebollado! Carlitos, Carlitos, qué susto, hace que me dé un impacto. Las diferencias culturales y religiosas pueden terminar con una relación amorosa o de amistad. Queremos dar la bienvenida a nuestra especialista Daniela Moreira. Ella es psicóloga. Daniela, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Se puede llegar a ese punto de fracturar una relación de amistad o de pareja por culpa de estas diferencias de cultura o religión? Muchas gracias, Cari. Qué bueno estar aquí de nuevo. Bueno, es un tema bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque antes las parejas se conocían y era como... La probabilidad de que nos enamoremos era de alguien del colegio, de alguien de nuestro círculo. Conocíamos a los padres, sabíamos qué religión tenían. Y por lo general era bastante parecido. O sea, teníamos un círculo y ahí más o menos nos interactuábamos. Pero ahora las personas se conocen por internet, se conocen desde países distintos, hay aplicaciones de citas que realmente uno puede ser muy diferente a la persona que llega a conocer, ¿no? Y entonces... Entonces, esta parte de la religión y de la cultura sí llega a ser bastante pesada, ¿no? Porque es cómo nos han criado desde niños. Viene, por lo general, es una herencia familiar y la cultura está inmiscuida en absolutamente nuestro día a día, ¿no? Cuando hablamos de cultura, hablamos de nuestras tradiciones, de las cosas que comemos, de cómo es nuestra estructura familiar. Y cuando hablamos de religión, ¿es más complicado que el tema cultural? Porque yo creo que te puedes adaptar al tema cultural, más no al tema religioso. Sí, bueno, la cultura es, como tú dices, abarca muchísimas cosas. La religión, dos cosas principales, ¿no? La una es la brújula moral, ¿no? Es que mis valores hacia lo que está bien, lo que está mal, nos dicta un poco la religión. Y por otro lado, los ritos, o sea, las experiencias de bautizo, matrimonio, que son importantes y que son diferentes en cada cultura, ¿no? Entonces, sí suele ser bastante importante como estos acuerdos de cómo vamos a manejar este tipo de cosas. Y tienen que conversarlo esto las parejas, incluso antes de llegar a una formalización a largo plazo. Me gusta muchísimo lo que tú mencionas y es lo que precisamente estábamos hablando. Y sí, también tiene que ver mucho lo que tú decías. Tal vez nosotros encontramos, bueno, tú no, jaca. Tal vez nosotros encontramos nuestra pareja como, sí, todavía dentro de nuestro entorno. Ahora los chicos, pues ya es totalmente diferente. Las aplicaciones, las redes sociales pueden encontrar una pareja al otro lado del mundo. ¿Cómo topar este tema? ¿Cómo, si ya empiezo una relación con una persona? Porque, a ver, tal vez si hablaríamos de un católico y un cristiano, podrían tener ciertos roces. Pero si hablamos de si alguien, una musulmana o musulmán, con un católico o con un cristiano, las diferencias en realidad son abismales. Entonces, ¿cómo debería tratar este tema? ¿Cuáles deberían ser las preguntas que deberíamos hacernos como pareja, sabiendo que tal vez en un futuro podemos tener hijos y yo quiero que lo bautices en la religión católica? No, yo quiero que seamos... O sea, ¿cómo se maneja? No quiero que lo bautices. O sea, que él elija o que él decida cuando sea más grande. ¿Cómo manejar este tema? Bueno, en primer lugar, creo que es más la actitud con la que se lo va manejando. Si viene con respeto y con curiosidad, incluso este tema se vuelve un poco más fácil de tratar, ¿no? Esta empatía de decir, bueno, quiero aprender también de lo tuyo, aunque no es algo nuevo para mí, no necesariamente es malo, solamente es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas son importantes? ¿Qué tan importante es para ti? Digamos, del 1 al 10. Este ejercicio me gusta hacer mucho con mis pacientes. Como que cada uno diga, no, para mí es un 9 de importante que se bautice el niño. ¡Wow! ¡Claro! Pero para la otra persona, claro, para la otra persona tal vez no es tanto, pero en cambio que hacer una oración antes de la comida es muy importante para mí. Entonces, ahí podemos en empatía llegar a un acuerdo. Pero esto antes de formalizar a largo plazo. Y estas preguntas a veces son tan difíciles de hacerlas al inicio, porque es como una etapa de enamoramiento en donde uno piensa que todo va a fluir siempre. Pero es tan importante hablar de este tema, también hablar sobre la fidelidad, sobre qué considero yo que es a largo plazo mi meta de vida, la parte financiera. Son temas delicados, pero muy necesarios de conversar. Y algo que tú decías al inicio que a mí me parece súper importante, y es el tema de valores, ¿no? Que quizás es el eje transversal de todo, de lo que viene con la moral, de lo que sí está permitido. Por ejemplo, el respeto a los padres, el respeto al prójimo, el no pasar por encima de nadie para lograr tus objetivos. Entonces, que quizás son cosas en las que sí vamos a estar de acuerdo, más que en una ceremonia religiosa o no. No sé si pasa por ahí también el abordar. Y no sé qué tan prudente sea hacerlo con una pareja que recién estás empezando, que para nosotros que ya estamos casadas es mucho más fácil hablar del tema, ¿no? Claro, sí, es verdad. Es verdad, pero pienso que es incluso interesante que cuando las personas se estén conociendo lleguen a esta parte de valores, de hablarlo. Y sobre todo creo que una cosa que es importante recalcar es que las religiones tienen su valor, cada una, ¿no? Y tienen muchas cosas en común. Pero también la idea es que este apego a la religión no llegue a ser más importante que tal vez lo que quiero construir a largo plazo, ¿no? Me gusta. Porque ahorita vemos estos conflictos religiosos que estamos viendo terribles y así de grave puede ser, ¿no? Pero la idea también, y yo como psicóloga también, es esta flexibilidad no tiene que ser un problema si es que tenemos un poco más de flexibilidad de escuchar a la otra persona, de también bajar barreras uno mismo. Y cuando quieres al otro, Kari, a mí me pasó hace un par de años que el hijo mayor de mi esposo me decía, Ibis, yo no creo en esto de las novenas, a mí no me gustan esos rezos ni mucho menos. Entonces yo le decía, a mí sí me gusta, me encanta que mis hijos participen, si quieres eres bienvenido. Y ya, y ahí, o sea, porque lo quiero tanto que no pasa nada. Totalmente de acuerdo. Y la comunicación siempre va a ser lo más importante. Hagan lo que nos decía, este ejercicio me parece genial, del 1 al 10, porque a uno ya ahí logra darse cuenta de qué tan importante o puede ser que no sea tan importante. Muchísimas gracias, Dani, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Nos vamos a una pequeña.